Terminó el periodo transitorio. Esta semana arranca la apertura 2022 del fútbol mexicano. El Pachuca desextender su buen momento del torneo pasado y así comienza la segunda temporada de Guillermo Almada en el banquillo blanqueazul. El 7 de junio comenzó formalmente la pretemporada con sede en Estados Unidos. El cuerpo técnico formó un plantel lleno de juventud e ímpetu, con jugadores de fuerzas básicas como Israeluna, Leonardo Vilchis, Efraín Contreras o Eduardo Mustre, mismos que trabajaron a la par del grupo para conocer la exigencia de la primera división. Entrenar fuerte dos o tres sesiones diarias en cancha y gimnasio fue la dinámica del cuerpo técnico. El 11 de junio tuvo lugar el primer amistoso contra el Austin FC en el Q2 Stadium. Victoria 4 a 1 con goles de Roberto de la Rosa, Ibañez, Cabral y Jesús Hernández. Cambiemos de sede a Atlanta, Georgia, donde los entrenamientos continuaron en intensidad y fuerza para enfrentarnos el 14 de junio al Atlanta United, en el Mercedes-Benz Stadium. 3 a 2 final a favor de los locales, goles de Cabral y Hurtado. Mientras los tuzos construían su forma física, seis jugadores reportaron con selección nacional en diferentes categorías, José Castillo, Daniel Aceves, Brian González, Eric Sánchez, Luis Chávez y Kevin Álvarez. La gira de pretemporada acabó con el amistoso frente al Miami United en Florida, 3 a 0 en contra para regresar a casa y cerrar esta etapa en la Bella Irosa, donde los refuerzos se unieron al equipo. Dos bajas oficiales, Jairo Moreno y Fernando Navarro, quien partió al Toluca. Dos altas, el colombiano Marino Inestrosa, llegado de la América de Cali, y Paulino de la Fuente, ex Málaga de España. Ambos extremos de velocidad y ataque. La base de este equipo fue la fortaleza física. Esta pretemporada buscó lo mismo, un equipo veloz y dinámico, propositivo y audaz. Para cerrar con fuerza, un microciclo con dos amistosos en la Universidad del Fútbol, victoria ante el Atlante y el Municipal de Grecia de Costa Rica, con lo cual se cerró la fase de preparación. El Pachuca reforzó su poderío ofensivo sin perder la intensidad de 90 minutos. El próximo lunes reciben a los Gallos Blancos de Querétaro en la fecha 1 de la apertura, 2022.